A pesar de que el progreso con el mangusta ha ido muy bien, nos hemos topado con una encrucijada inesperada que retrasa el plan de restauración. Muy bien, déjame ponerme los guantes. Vamos a tratar de convencerlo de que no lo pinte rojo Ferrari. David Robinson vino hace unas semanas y la decisión que tomó con los chicos fue rojo Ferrari. Estoy en total desacuerdo con eso. Es decir, hay muchos tonos granate que son hermosos y si tan solo pudiera convencerlo. El rojo Ferrari es un color hermoso, pero un auto que tiene líneas hermosas como el mangusta necesita que se vean esas líneas. Y para lograrlo, un tono medio o más oscuro es lo mejor, para ver las sombras. Este de aquí es un poco más rojo. Sí, ese no me gusta. Me gusta este. Me gustaría ver el auto con un hermoso color granate o con un rojo con mucho azul. Así que esto es lo que haremos. Voy a colocarle un poco de violeta. Vamos a ver cómo queda el color. Y ahora vamos a remover y veremos cómo queda. Y tenemos otro tono. Pues el violeta puede ser muy fuerte. Sí, sí, está muy bien. Se ve... Estamos en la dirección correcta. Esto es lo que quiero. De verdad se ve muy bien. Vamos con este. Me está gustando. Lo que haré es pintar la capa de base con este color granate y luego mostrárselo a David. Y creo que una vez que lo vea en este color, será muy, muy difícil resistirse. Voy a pintarlo un poco para ver cómo se ve, ver cómo reacciona el color. Y luego tú sigues por tu cuenta. Así que vamos a usar este y vamos a ver cómo queda el auto. Nos ayuda también a ver si hay alguna imperfección antes de pintarlo completamente con la última capa. Y una vez que se pinta, está listo. Así que lo que haré es poner una capa aquí. Vamos a verlo. Me aseguro de que me guste el color. Marius trae una luz para que podamos verlo mejor. Es una luz pequeña, pero ¿sabes qué? Esto le dará una idea. Esa es la clave. Muy bien. Estás a cargo. Píntalo. De verdad me está gustando este color. Creo que a David le gustará también, pero nunca se sabe. ¡Gracias!